Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Mundo Mágico Salón de Eventos. Mundo Mágico Salón de Eventos surge por pedido de las mamás de los alumnitos del Jardín Mundo Mágico ante la demanda de un lugar especial para poder festejar los cumpleaños de sus hijos junto a sus compañeritos de las distintas salas. Con esta consigna nace este salón de fiestas infantiles en el que se planificaron los más variados cumpleaños temáticos previendo minuciosamente todos los detalles organizativos y de decoración en los que la calidad y el buen gusto son el común denominador. A los alumnitos del Jardín se sumaron sus hermanitos más pequeños, hubo festejos de bautismos y hasta se realizó un cumpleaños de 15. Es dable destacar que además de la decoración, uno de sus puntos fuertes, el lugar cuenta con inflables y peloteros que hacen las delicias de los niños. Hay un presupuesto para cada necesidad y le garantizan el mejor servicio. Durante este mes de febrero tienen excelentes promociones, como ser el salón sin cargo si el festejo es de lunes a jueves. Por supuesto, los alumnos del Jardín tienen descuentos especiales los viernes, sábados, domingos y feriados. Simplemente hay que acercarse al lugar y conocerlo, plantear todas las inquietudes y su festejo de cumpleaños se verá coronado por la excelencia. En Roca, 925, Mundo Mágico, Salón de Eventos.